Trabajando día a día siempre, mejorando la calidad de atención de la salud de los nicaragüenses, ha hecho una inversión de 97 millones de Córdoba para garantizar ropa hospitalaria a todos los hospitales de nuestro país. Esta ropa consiste en maletas quirúrgicas para hacer las cirugías, para atender los partos, también sábanas cubre colchón, sábanas para las camas hospitalarias, también ropa para que el personal de salud que entra a las cirugías y atención de partos se vista, también hay camisones para las pacientes, camisones para los bebés, también hay ropa para las cunas de los bebés y todo esto para garantizar, mejorar día a día la calidad de atención a nuestros pacientes en nuestros hospitales. Sí, es que cada hospital va a recibir un lote específico basado en la cantidad de camas sensables que ellos tienen y va a cubrir tanto el área de quirófano, labor y partos, las salas de neonato y el personal de salud que entra a hacer todos los procedimientos quirúrgicos a los pacientes. Muy contento, verdad, porque a través de nuestro buen gobierno siempre pensando en el confort, en la prevención, verdad, de infecciones cruzadas a nuestros pacientes y como siempre, verdad, nuestro buen gobierno, el comandante y la compañera Rosario, siempre pensando en la salud de nuestros pacientes. Gracias a nuestra unidad de trabajo, a nuestro presidente, a nuestra vicepresidenta, nosotros hoy podemos decir que estamos garantizando la atención de salud a nuestros pacientes nicaragüenses. Gracias a ellos nosotros nos estamos proveyendo de muchas cosas, muchos utensilios donde nuestros hospitales hoy damos una atención que podemos decir de calidad. Solamente queda agradecernos porque gracias a esto nosotros podemos distribuir todas nuestras unidades y estar preparadas para la atención, gracias al paciente, gracias a la unidad que tenemos hoy como gobierno en nuestro país. Claro que sí, es importante que nosotros contemos porque así nosotros tenemos la seguridad del paciente, distribuimos y clasificamos también la atención de nuestros pacientes en cada una de nuestras unidades y así nosotros podemos también garantizar lo que se le llama la asexia en atención en todos nuestros quirófanos y la atención en labor y parte. Nos sentimos muy alegres y gracias a Dios y a las intervenciones que ha hecho nuestro presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo al adquirir esta nueva ropa. Es de suma importancia porque de esta manera tenemos una atención de calidad en lo que es los quirófanos. Quirófanos necesitan de ropa estéril para los procedimientos quirúrgicos. Recordemos que estos procedimientos quirúrgicos están relacionados completamente con todos los procedimientos que se realizan en quirófano y es necesario que todos estos procedimientos sean los más estériles que se puedan realizar.